Hola equipo Peers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores regalaré la Army Boom de BTS. Y Pace 6 informa que BTS y Justin Bieber están lanzando una canción en colaboración. Según un informe exclusivo del conocido medio de noticias de celebridades como Pace 6, BTS y Justin Bieber están listos para colaborar juntos en una próxima canción. Pace 6 informó que una fuente exclusiva reveló que actualmente se está trabajando en una colaboración entre BTS y Justin Bieber, posiblemente como parte de un repaquetado de julio del último álbum de Bieber, Justice. Se están tomando su tiempo y se aseguran de que se publique correctamente. Muchos han especulado que una colaboración podría estar en proceso luego de que la compañía de inversión estadounidense Itaka Holdings se fusionara con Hype America a principios de este año, propiedad de Scott Brown. Itaka Holdings es una empresa matriz de SB Projects, la agencia de talentos de Brown, que administra a Justin Bieber, así como Ariana Grande, Demi Lovato y otros. Poco después de que se confirmara la nueva asociación, BTS envió un mensaje de bienvenida a Justin Bieber y el resto de los artistas de SB Holdings. Qué gran noticia que nos deja a todos asombrados. Justin Bieber, Ariana Grande, J Balvin, el equipo detrás de estos y tantos artistas increíbles, se han unido a Hype. Luego hace varios días, una cuenta de redes sociales con el nombre de Deuxmoy compartió una historia de Instagram que proclama la combinación de BTS es Bieber, pero no lo escuchaste de mi SIG. Deuxmoy es una cuenta de chismes anónima conocida por compartir varios rumores de la cultura pop, artículos ciegos, avistamientos de celebridades y más. BTS y Justin Bieber también se han apoyado públicamente y se han animado mutuamente varias veces en el pasado. En enero del año pasado, Junko compartió la canción de Bieber, Yumi, en Twitter, con pulgares arriba y emojis de corazón, por lo que Bieber después le agradeció. Unos meses después, Justin Bieber compartió un video de sí mismo, sincronizando los labios con un clip de audio de la canción de fans de BTS en Instagram. Y esta no es la primera vez que se rumora una colaboración entre los dos artistas. En 2018, cuando Scooter Brown anunció que estaría desarrollando una película de K-pop con Fox, los fanáticos comenzaron a especular que una colaboración entre BTS y Justin Bieber podría estar en proceso. Los mismos rumores surgieron nuevamente en septiembre del 2019, cuando Justin Bieber tuiteó un mensaje de feliz cumpleaños a Jungkook y agregó No están listos. Además, Jungkook también nombró a Justin Bieber como uno de los artistas musicales occidentales que admira en una entrevista en 2017 con Ozzy. Mientras que Bieber declaró Si alguien sabe cómo hacer historia, es BTS. En una voz en off, en E! News, el año pasado. En última instancia, aún no se ha confirmado nada, pero los fanáticos deben estar atentos a un posible anuncio en las próximas semanas. Y Lisa de Blackpink es rechazada por su invitado especial, su gato Lego. A las Blinks les encanta recibir amor de Lisa de Blackpink, pero a su invitado especial, no tanto. En una vista previa del último episodio de Youth With You 3, un programa de supervivencia grupal de hombres chinos, Lisa presentó a un invitado especial que los fans ya conocen y aman, su gato Lego. Lego es el bebé de la familia de cinco gatos de Lisa. Presentado a los fanáticos como un adorable gatito, sus otros cuatro gatos son Leo, Luca, Lily y Luis. Este bebé peludo ha crecido mucho en los últimos meses. Es un felino fuerte e independiente que sabe lo que quiere y lo que no. Cuando Lisa fue a darle un beso, Lego dijo, no gracias, no en público mamá. La expresión del rostro de Lisa es con la que todos los padres de gatos pueden identificarse. Y se rumoró que BTS colaborará con Justin Bieber en una nueva canción. Según un informe exclusivo el 29 de abril, EST, The Page Six, BTS y Justin Bieber pueden estar trabajando en una pista de colaboración. Según los informes, una fuente le dijo a Page Six que se están tomando su tiempo y se aseguran de que se publique correctamente. También se espera que la nueva colaboración pueda ser parte de una versión reempaquetada de Justice, de Justin Bieber, originalmente lanzada en marzo de este año. Mientras tanto, se cree que la reciente fusión de Hype Labels con Itaka Holdings ha allanado algunos caminos para nuevas oportunidades de colaboraciones para BTS, Justin Bieber y otras estrellas como Ariana Grande, Demi Lovato y J Balvin. ¿Qué piensas acerca de estos rumores? Y Jimin y Suga ponen a prueba el talento de ARMY para reconocerlos. Los idols del K-Pop son populares por su forma de vestir. Fuera del escenario, su estilo brilla en entrevistas, sesiones de fotos y cuando los reporteros los retratan fuera del aeropuerto a punto de tomar un vuelo. Jimin y Suga de Bangtan parecen ser polos opuestos. Mientras que el rapero es más callado y tímido, el cantante es más abierto y coqueto. A pesar de las diferencias, hay aspectos que comparten y pusieron en aprietos a ARMY. ¿Qué pasó? Hace poco tiempo, antes de abordar un avión, los chicos de BTS tuvieron una sesión de fotos improvisada fuera del aeropuerto en donde Jimin y Suga confundieron a los presentes por sus looks. Los dos artistas surcoreanos nominados a los premios Grammy asombraron a ARMY con outfits monocromos en negro, lo que agregó más misterio al acertijo fue que los idols del K-Pop portaron accesorios que les taparon la cabeza, parte de sus ojos y hasta cubrebocas. Un fanseat compartió las fotos de Suga como las de Jimin y viceversa, pues no había notado ninguna diferencia, pero al final ARMY aclaró el malentendido porque ellas saben identificar a los intérpretes de Dynamite. Los fanáticos aseguraron que la clave para saber la identidad de cada uno era fijarse en las poses, las manos y el más mínimo detalle. Por ejemplo, aunque Jimin llevara un look deportivo y un bucket hat, sus ojos sobresalían. Llegaron a la conclusión que el chico de estilo relajado era él. Mientras que Yungi optó por un outfit más formal, compuesto de una boina abrigo, jeans negros y zapatos Oxford, que le proporcionaron a su atuendo un aura parisina, también ayudó que el intérprete de Shadow llevó las manos fuera de los bolsillos y este rasgo fue tan indispensable para saber que se trataba de él. Una vez más, todo estuvo bajo control gracias a las habilidades y los ojos bien entrenados del fandom de BTS. ¿Reconociste a primera vista a Jimin y a Yungi? El talento de ARMY no tiene límite. Y los fans de Seventeen están emocionados por la reacción de los nominados a los 2021 Billboard Music Awards. Seventeen fue nominado en la categoría Mejor Artista Social junto con Blackpink y se sentaron con Billboard News para una entrevista. Joshua expresó, Es un momento tan monumental para nosotros y realmente quiero agradecer a nuestros Karatz por darnos este momento. Estamos nominados junto con grandes artistas, así que estamos muy felices y emocionados. Vernon también añadió, Karatz hizo esto para nosotros. Mientras tanto, sus fans comentaron, Está bien Karatz, trabajaron muy duro y ahora es nuestro turno. Demostremos una victoria. Seventeen nunca olvidaré mencionar a Karatz en cada entrevista. Tengo mucha suerte de estar en este fandom. Seventeen se lo merece tanto y más. Y ARMY elogia a RM de BTS por su letra en la nueva canción con Aeon, Don't. El cantante y compositor Aeon, miembro de Moth y Night Off, lanzó una nueva canción hoy que se llama Don't con RM de BTS. Anteriormente trabajaron juntos con Bad Bye para el mixtape mono de RM. Don't es una canción principal del nuevo álbum de Aeon, Frágil. La ha descrito como una canción vulnerable, sus letras significan alejarse de alguien, a quien amas. Antes del lanzamiento de la canción, también compartió que RM contribuyó mucho a la pista incluida en la letra. Le di el acompañamiento a RM sin ninguna instrucción u orientación, diciendo, Esta es tu parte. Y él me dio la letra, melodía y arreglo vocal perfectos. RM nunca carece de compromiso en ningún proyecto en el que trabaja. No es el líder de BTS por nada. Si bien hemos llegado a esperar grandes cosas de RM, todavía estamos asombrados por las imágenes provocadas tanto por el video musical como por las letras. Es simplemente hermoso. Army ha estado analizando las letras, revelando el significado de cada línea. Es evidente que RM pone tanto cuidado y pensamiento en su composición. Don't se considera como una canción icónica junto con toda la discografía de RM. Continuamente demuestra que es verdaderamente un genio lírico. Y llegamos a 859 mil visitas en mi video de cómo gustarle a un coreano. Es increíble como mis palabras fueron tan trascendentes e hicieron eco en casi un millón de personas. ¿Será que llegamos al millón? Siendo el segundo video más visto de mi canal. Y es impresionante como simplemente era una opinión personal. Para que vean el impacto de mis palabras. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte, activar la campanita, compartir este video, darle like. Y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Comenta cuál es el país que apoya más los proyectos de BTS. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añó!